Maitino. La historia de amor de Camino y Maite de Acacias 38 continúa en este podcast de ficción. Capítulo 4. Celos. ¡Ay, qué carentita! ¡Ay, qué susto! No te esperaba tan temprano. ¿Qué miras con esa cara? ¿Acaso quieres meterte conmigo en la bañera? Me quedo embobada mirándote. Eres tan hermosa desnuda. París te sienta muy bien. ¿Podrías aprovechar y retratarme? Sí, como una de esas mujeres de Google. Ay, creo que necesito desconectar de tanta pintura. Están siendo unos días agotadores organizando la exposición. Espera, espera, que yo te aclaro el pelo. ¿Y tenéis ya todas las obras seleccionadas? Ojalá. El tiempo se nos echa encima y nos faltan la mitad de los cuadros. Y Nicolás ya ha dado parte a la prensa. Saldrán unos días. Pero eso es una muy buena noticia. Sí. ¿Y tienes que volver esta tarde? Había pensado que podríamos salir a pasear, tomar un helado... Ay, me temo que no voy a poder. He venido a recoger unas cosas y voy a la escuela. Me espera Sofí. Por cierto, ¿qué tal con ella? Es una artista brillante, ¿verdad? Ay, Sofí. No sabía que tenías tarea también esta tarde. Sí. Bueno, me temo que de aquí hasta que inauguremos la exposición tendré bastante trabajo. Ven aquí. Dame un beso. Me tengo que ir. ¿Qué tienes en el brazo? ¿Un cardenal? No, no es nada. Apenas me duele. ¿Cómo te has hecho eso? Es que hoy hemos ayudado al BD a mover material de la escuela. ¿Y eso? Pidieron ayuda a cambio de parné y me ofrecí voluntaria. ¿Pero para qué necesitas tú el parné? Bueno, ahora somos dos en casa y no puedo permitir que te encargues tú sola de mi manutencia. Camino, pero tú tienes que centrarte ahora mismo en las clases. Ya tendrás tiempo de ganar dinero. Pero, Maite... No, pero nada, Camino. No hay nada más que hablar. Dile a ese BD que no puedes ayudarle más y punto. Solo quería ayudarte. Sí, ya lo sé, mi amor. Pero no lo necesitamos. Ahora, con la exposición con Sofí, seguro que las cosas van mejor. Por cierto, recuerda que esta noche tenemos cena en su casa. Volveré sobre las siete y vamos juntas. ¿Te parece? Sí. ¿Camino? Sí, sí, sí. Me acostaré un rato ahora para descansar. De acuerdo. Vengo a las siete. Descansa, mi amor. Sofí. Buen día, Sofí. ¿Decías algo? Que te vaya bien, cariño. Ah, gracias. Gracias. Camino, ¿estás lista? Tenemos un largo paseo hasta casa de Sofí y Nicolás. ¿Qué haces aún en la cama? Me he quedado dormida. No sé qué hora es. Son las siete, Camino. La hora a la que habíamos quedado. Me he visto y salimos. ¿Has visto mis zapatos? Debajo de la cama. Ahí, espera. Espera que me esté mareando. Tú bate, tú bate. ¿Mejor? No tienes fiebre. ¿Llamo a un galeno? No, no, no. No te preocupes. Estoy bien. ¿Segura? De verdad. Muy bien. Entonces esperamos a que te encuentres mejor y vamos las dos a casa de Sofí y Nicolás. Puedes ir tú. No me importa quedarme en el apartamento. Camino, si no estás viendo, ya aviso al médico y nos quedamos las dos en casa. Solo necesito descansar un poco. No te preocupes por mí. Siento mucho no poder acompañarte, Maite. Ya. Venga, que vas a llegar tarde. Entonces no necesitas nada. No, estoy bien. Pero prefiero quedarme en casa. De acuerdo. ¿Me excusarás? No querría que Sofí pensara que no he querido acudir a la cena. No te preocupes. Les digo que no te encontrabas bien y ya está. Gracias, Maite. Bueno, pues nos vemos en un rato. Cualquier cosa me mandará acá. Maite. ¿Qué? Disfruta con tus amigos. Maitino, un podcast producido por Radiotelevisión Española en colaboración con Boomerang Televisión. Protagonizado por Aria Bedmar e Ilenia Baglietto. Escrito por Miguel Bueno y Bárbara Castellanos. Dirigido por Antonio de la Fuente y Verónica Saenz. Realizado por Maica Aguilera y Benigno Moreno. Producción ejecutiva de Eduardo Piqueras, Pablo Sanhermelando y Humberto Miró. Disponible en Solo en Podcast y el canal de YouTube de RTVE.